que tal amigos de gyrsa mi nombre es ricardo garcía el día de hoy estamos iniciando estas cápsulas la cual estamos transmitiendo desde el showroom y bueno vamos a hablar un poco acerca de nuestros productos para que conozcan un poquito más sobre ellos como estas noven días como está larga muy bien pues adiós que bueno me da muchísimo gusto vamos a iniciar hablando acerca de los postes que nos puedes decir que los postes era aquí tenemos excelente producto para limitar que vamos a limitar construcciones área de mantenimiento control vial cuando no control vial podemos hablar de carretera en construcciones o sencillamente limitar a las zetas también lo podemos utilizar en colegio web era especial entonces tenemos un excelente producto perfecto ese producto para que nos sirven en general bueno conocemos acerca de trafitambos también de postes pero crees que uno pueda conllevar a utilizar uno en lugar de otros a que me refiero a bajar las dimensiones de comprar un trafitambos en lugar de poner un poste y que el poste sea mejor acerca de espacios y demás así es correcto tienes toda la razón este tiene una versatilidad con el trafitambos trafitambos que pasa tiene mayor volumen que ocupa mayor espacio y no lo puede transportar fácilmente y no solamente eso sino cuando va en la vialidad no sé si ha tocado el trafitambos obstruye la visibilidad este no entonces tenemos una característica para sustituir el trafitambos por el poste muy bien hablan acerca de este editamento que veo aquí muy importante para la cadena y este editamento es patentado y lo más importante es que no se ha visto que estamos en la realidad y hacen este nudo la cadena y que pasa se le rompe el usuario la cadena en este caso no por el editamento permite enganche rápido para bien un vehículo ahora el usuario y sencillamente tiene durabilidad y más estética no gracias noel y que más nos puedes hablar acerca de su composición como producto pero lo primero que he hecho en méxico y segundo que es patentado aparte de ser patentado es el único poste que tiene cuatro reflejantes y lo podemos tener de dos o de cuatro adicional a eso cumple con lo establecido en la normativa de la dot que es el departamento de transporte de eeuu de américa entonces tenemos un poste super certificado llamarlo de esa manera lo interesante de este poste es que el reflejante es de grave ingeniería eso no quiere decir que se puede ver más de un kilómetro de distancia perfecto muy bien adicional también tenemos porque no solamente queda ahí tiene protección contra los rayos UV es decir que en nuestro material este es virgen pero también vamos por la parte ecológica entonces un poste ecológico porque la base es de caucho entonces tenemos variedad de 4 kilos a 6 kilos y si el cliente desea podemos hacerlo un poco más pesado pero sin embargo las características que tenemos aquí es perfecto muy bien noel pues muchísimas gracias amigos muchas gracias por este tiempo y recuerden que para nosotros nuestra calidad es tu seguridad nos vemos en la próxima cápsula nos vemos en la próxima cápsula